¡Burguen! 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 ¡Que Antonio Zabaleta! ¡Ajá! ¡Le mandamos un abrazo a todos! ¡A todo el vapor! ¡A todo! ¡A todo el vapor! ¡A todo el vapor! ¡Oye Jorge! ¡Fantástico! ¡Oye! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo rompo el vapor! ¡Sí! ¡Chanto dice que! ¡Pero con la parrilla! ¡Pau! ¡Apágalas! ¡Pau! ¡Apágalas! ¡Pau! 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 el p jajaja jejeje oculta y el concurso de mis mundos n yo no me acorda jajajajaja jajajajajajaja Que eso? Jajaja ¡Un cuchillo jajajaja! ¡Puta como resulto! ¿Es divin? ¿Por que eso era un chido en el Instagram? ¡Y grabar! ¡Ay! Jajajajaja Zoradoso Voy a trabajar, ya habíamos visto a... para hablar ¿Cómo te acordáis de esos consejos? Weberme... jajajajajajaja jajajaja jajaja la primera vez jajajaja